Pregunta número 2 y vemos lo que es el tema de vectores, en el cual me están brindando que el vector A es alfa I, ¿no? Más 2J más K, ¿no? El vector K. Y el vector B es 2I más beta J menos K. Y el vector C es menos I más 2J y omega K, ¿no? Se cumple que el vector A más el vector B es igual al vector C, ¿no? Nos vamos a estar reemplazando, ¿no? Lo reemplazamos por acá, en el cual vamos a obtener que alfa más 2 es igual a menos 1. En conclusión, alfa es igual a menos 3. Vamos con beta. Beta más 2 es igual a 2. En conclusión, beta vale 0. Y vamos con omega. 1 menos 1 es igual a omega. O sea, nos sale 0, ¿no? Entonces, nos piden calcular el valor absoluto del vector A más el vector B más el vector C. ¿No? Que es igual a 2 veces el vector C en valor absoluto. Que eso sería igual a 2 veces el valor absoluto del vector C. Observamos que el vector A más el vector B me va a salir el vector C. En conclusión, podemos decir que, ¿no? Que el vector C es menos 1 más 2J más 0K. ¿No? Como podemos observar. Ahora, el vector C me quedaría, ¿no? Raíz de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que eso sería raíz de 5. Entonces, podemos decir que nuestra respuesta nos quedaría 2 raíz de 5. Gracias. F 성 size 3 bazas. Como puedes observar.